No hay animal como el chivo, que sepa jugar florete, por lejos que esté la chiva, salta el chivo y de repente, si la chiva se arrepiente, la cosa se pone fea, porque el chivo va de frente, y comienza la pelea, anda, no hay animal como el chivo, que sepa jugar florete, por lejos que esté la chiva, salta el chivo y de repente, si la chiva se arrepiente, la cosa se pone fea, porque el chivo va de frente, y comienza la pelea, anda, chivo florete, con su juguete, que si la chiva se arrepiente, el chivito va de frente, chivo florete, con su juguete, el chivo brinca que brinca, el chivo quiere filete, chivo florete, con su juguete, chivito mira, ven pa' acá, que mi chiva ya quiere bailar, chivo florete, con su juguete, chivo florete, con su juguete, chivo florete, con su juguete, hay animal como el chivo, que sepa jugar florete, chivo florete, chivo florete, con su juguete, chivo florete, con su juguete, y si la chiva se arrepiente, el chivito va de frente, chivo florete, con su juguete, chivo chiva, chivo chiva, con su paquete, ¡ay! Mi, 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 amarren ese chivo. ¿Y qué es lo que quiere el chivo? Ese chivo quiere azúcar. ¿Y qué es lo que quiere el chivo? Ese chivo quiere azúcar. ¿Y qué es lo que quiere el chivo? Ese chivo quiere azúcar. ¿Y qué es lo que quiere el chivo? Ese chivo quiere azúcar. Chivo florete, con su juguete, hay ese chivo es muy mayor y la chiva es un paquete, chivo florete, con su juguete, y si la chiva se arrepiente, el chivito va de frente, Chivo Florente con su juguete Que no, no, no le diga nada si mi chiva ya quiere gozar Chivo Florente con su juguete Chivo Florente con su paquete ¡Otra vez! ¡Ay, pero qué chivo tan sabroso! ¡Brinca Chivito, brinca! ¡Ahí no va! ¿Y qué es lo que quiere el chivo? Ese chivo quiere azúcar ¿Y qué es lo que quiere el chivo? Ese chivo quiere azúcar ¿Y qué es lo que quiere el chivo? Ese chivo quiere azúcar ¿Y qué es lo que quiere el chivo? Ese chivo quiere azúcar Chivo Florente con su juguete ¡Chivo Salatante!